¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No. Aunque no lo parezca, es el potente subwoofer que viene con la barra de sonido de Teufel, así que quédate para ver el unboxing y la review. Como decimos, la Cinebar One ya es una barra de sonido con bastante calidad y hoy probamos la Cinebar One Plus, que incluye además este subwoofer extra para salas más grandes. Lo bueno es que, por ejemplo, podemos dejar esto instalado en el salón y si queremos llevarla al PC, movemos solo la barra pequeña. La barra viene con cuatro altavoces que además garantizan, dicen, altos niveles de claridad en la voz y baja distorsión, algo que ya es un más para los amantes del cine y las series. Además, cuenta con tecnología Dynamore para un sonido envolvente virtual, con lo que con tan solo una barra tendremos ese efecto 360. Este modelo además cuenta con este curioso innovador subwoofer T6 mucho más fino, con graves más profundos y precisos, que puede colocarse también en horizontal, debajo incluso del sofá o en vertical. Y la imagen sonora en este caso se configurará dependiendo también de dónde lo hayamos colocado. Cuenta con tarjeta de sonido USB integrada, por lo que vamos a poder usarlo en una gran variedad de dispositivos. Y en cuanto a conexiones, cuenta obviamente con Bluetooth 5.0, HDMI C Key Arc, gracias al cual podremos controlarlo también con el propio mando de nuestra televisión. Y además incluye también Lightning, entrada digital óptica, un auxiliar, y podremos manejarlo tanto desde este panel táctil de su parte superior como con el mando a distancia. Como veis es sencilla, compacta, potente y sobre todo muy cómoda de montar y también de configurar. Ahora solo nos queda elegir la próxima película para verlo. Si quieres link directo a compra y conocer más detalles, entra como siempre en tvgcpro.com